bienvenidos chicos bienvenidos de vuelta al capítulo número 5 de Five Nights and Freddy's Sister Location y en el día de hoy pues vamos a continuar donde lo dejamos o lo hemos estado dejando en los capítulos anteriores en donde chicos es imposible imposible sobrevivir en la zona del escritorio es realmente imposible porque baby nos abre la maldita puerta perdón si baby es la que nos abre la puerta y nos termina saltando el bebé chiquito ese y nos termina reventando la vida en los en todos los capítulos chicos o sea cabe destacar que en todos los malditos capítulos es la misma historia pero hoy vamos a buscar un rumbo diferente el cual consista en tener alguna otra posibilidad o ver antes de meternos al gabinete o ver si podemos salir antes de tiempo del gabinete ya dicho sea de paso y pues averiguar un poquito más y no siempre quedarnos en el mismo bucle de la muerte así que perfecto vamos a ingresar los datos personales que nos están pidiendo cuando empezamos el gameplay así como en todos los capítulos y vamos a esperar a que el tipo deje de hablar para ir a lo que sería la primera habitación la cual es donde empieza la fiesta pero genial chicos así que el elevador se va a detener en breves y pues también agradecer por el apoyo que ha recibido esta serie en estas últimas semanas la verdad me motiva cada vez más observar que esta serie es una de las más apoyadas en el canal y pues con mayor alegría me dan ganas de pues grabar en lo que sería el segundo capítulo así que vamos a esperar a que el elevador se detenga y proceder a ir a lo que sería la primera habitación chicos así que esperemos a que se detenga comenzamos la noche número 2 chicos el día que hacemos a la noche número 3 va a ser el día más épico de todo así que nos vamos a dirigir a lo que sería la primera puerta perfecto ya no sabemos básicamente lo que dice el tipo así que no es precisamente importante ponerle atención a lo que dice así que nos vamos a ir al elevador perfecto avanzamos y se viene chicos vamos a pasar por el túnel este así que nos va a permitir dirigirnos hacia la siguiente habitación la cual nos va a poner aún mayor cerca del objetivo principal el cual va a ser escondernos en ese gabinete de la muerte así que vamos a bajar perfecto aquí tenemos que revisar lo que sería básicamente los paneles así que revisamos valora está en este sitio así que tenemos que electrocutarla vale misma historia de siempre chicos valora se apodera del sistema y no nos deja interactuar con absolutamente nada pero vamos a ver qué tal anda Foxy y si nos cuenta algo inteligente ahora sí la electrocutamos vale perfecto tenemos que buscar a Foxy Foxy yo no me ando con bromas crack vamos ojo no lo puedo electrocutar no lo pude electrocutar y básicamente utilizó el sistema en su favor para no poderlo electrocutar en ningún momento cosa que echó a perder un poquito lo que tenía las perspectivas del plan pero bueno chicos no pasa nada no pasa nada que no nos vamos a agüitar de nada así que vamos a esperar a que el tipo nos dé la orden de pasar a esta a esta habitación justamente en la cual estamos pasando y vamos a pasar por este fantástico túnel el cual nos va a dirigir a la habitación en donde la fiesta comienza chicos bueno es la habitación post la fiesta ok básicamente en esta habitación es donde todo comienza y posteriormente de esta manera nos vamos a dirigir a lo que sería el gabinete de la muerte que antes mencioné el cual no tenemos ni maldita idea de qué hacer pero yo sé que algún día chicos confío en mí mismo que algún día lo vamos a poder sobrepasar y vencer a lo que sería a la maldita de baby perfecto observamos un poquito aquí en esta zona vale monitoreamos muy bien la zona chicos que va a ser importantísimo hacer estas cosas que estamos haciendo aunque parezcan inofensivas o que no vienen al caso son realmente importantes por el hecho de que vamos adquiriendo más experiencia durante todos los gameplays y pues como ya ven tengo mayor facilidad para efectuar los comentarios sin necesidad de que el tipo me esté callando porque los primeros capítulos me quedaba callado porque escuchaba que el tipo nos entregaba las instrucciones y pues básicamente tenía que estar muy atento de eso pero conforme van corriendo los capítulos ya no sabemos la historia y posteriormente tendemos a pues irnos al objetivo principal que el objetivo principal del día de hoy sería el gabinete así que vamos a esperar a que el tipo nos dé la señal para podernos ir al gabinete o a la próxima habitación como quieran llamarlo perfecto aquí es donde se viene el apague del sistema ¿no? aquí es donde me van a apagar el sistema y me voy a cagar en todo en cuanto hagan eso porque va a hablar valora o baby creo que es baby sí 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 es baby chicos vale nos estáis diciendo que baby va a apagar el sistema perfecto comienza el restart y vamos a esperar a que hable la señorita y dulce baby que hable la señorita y dulce baby pues vamos a esperar a que hable la señorita y dulce baby comienza la fiesta chicos comienza la motherfucking party cerramos el gabinete y prácticamente pues vamos a comenzar a jugar a las escondidas lo que dijo baby que es una golosa que le gusta jugar muchas cosas a las escondidas así que cerramos el gabinete chicos y que dios nos ampare por el amor de deus así que empezamos a examinar muy bien la zona como les dije chicos en capítulos anteriores voy a revisar cada maldito rincón de esta zona porque es imposible que baby entre cuando se le plazca y nos termine reventando lo que sería la vida porque es imposible tendríamos que reaccionar muy rápidamente para tomar el gabinete y evitar que la misma baby o el propio baby pues abra lo que sería el gabinete y nos termine reventando la vida así que vamos a mantenernos en esta zona porque de nada sirve estarnos moviendo porque si mal no recuerdan ojo perfecto le vamos a picar el ojo si mal no recuerdan chicos en capítulos anteriores intenté lo que sería apretar la puerta no funcionó entró baby intenté irme hacia el lado contrario de la puerta para evitar que entrase y que pasó entró baby de igual manera ahora lo que tenemos que hacer chicos es confrontarlo frente a frente y tratar de mantener la puerta hasta el último momento a ver que pasa chicos ojo me cago en todo que me agarro aquí hablando como subnormal vale 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 me muevo me muevo me muevo no 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 ya la cagué chicos la he cagado la he cagado no te metas baby no te metas creo que se fue vale vale que si donde estoy dice no me no me cago en todo porque solté la puerta solté la puerta chicos ay dios mío dije voy a cerrar voy a soltar la puerta para intentar empujarla y cerrarla pero no funcionó chicos lamentable y lamentable fracaso de este capítulo chicos hasta aquí lo vamos a dejar chicos ya sabes si te gustó contenido me puedes regalar un pequeño me gusta y si sabes que puedo seguir trayendo este fantástico título al canal suscríbete si no lo estás y lo dices chicos nos vemos en el próximo capítulo adiós